Hola, en este video voy a hacer un programa en el cual yo rellene un arreglo de determinadas posiciones, por ejemplo 6 posiciones y luego me muestre esos valores de ese arreglo multiplicado cada valor por 2. Es un programa que va a ser muy rápido y muy sencillo. Lo primero que voy a hacer es declarar un arreglo, va a ser el tipo entero, lo voy a llamar Array1 y va a ser de 5 posiciones. Luego voy a declarar otro arreglo, lo voy a llamar Array2, es donde va a estar la multiplicación por 2 y va a ser también de 5 posiciones. Voy a pedir que se me almacene los valores, voy a pedir capture los valores. Necesito un ciclo for, voy a aclarar una variable para el ciclo for llamada i, luego va a comenzar el ciclo for en 0 y va a finalizar antes de que llegue a 5 y se va a incrementar en 1 a 1. Es decir, que esta i va a tener valores del 0 al 4 y es suficiente. Aquí le voy a borrar una posición. Esto es suficiente para recorrer todo el arreglo. Esta es la posición 0 del arreglo, es la posición 1, la 2, la 3 y la 4. En la programación se considera la posición 0. Por lo tanto, si la i comienza en 0 es suficiente para comenzar a rellenar este arreglo. Hice también en la posición 0, 1, 2, 3 y 4. Por lo tanto, comienza el ciclo for y se me pide que almacene con, ya sabemos que con cines para la entrada de datos en el Array1 en la posición i. Es decir, cuando la i comienza en 0, en el Array1 en la posición 0 voy a almacenar un valor, por ejemplo el 4. Finalizo este ciclo for, luego la i se incrementa en 1 porque se va a incrementar en un 1, ahora i vale 1 y ahora me pide que capture en Array en la posición 1 un valor, por ejemplo el 2. Finalizo este ciclo for, ahora la i vale 2 y luego voy a capturar en la posición 2 un valor, por ejemplo el 10 y así hasta que rellene el arreglo. Una vez que ya tengo relleno el arreglo 1 voy a imprimir Array1 por 2, es decir, cada valor del Array1 lo voy a imprimir. Entonces con el mismo ciclo for, i menor que 5 y más más. Y ahora no voy a usar sin, sin es para la entrada de datos y code para la salida de datos. Voy a utilizar el code y voy a imprimir el arreglo 1 en la posición, bueno aquí me faltó decir una cosa, capturo el Array1, cada valor del lado del Array en la posición i, que se va a ir incrementando en 1 en 1 ese valor, luego voy a utilizar otro ciclo for, voy a quitar otro ciclo, voy a quitar esto, otro ciclo for donde Array2 en la posición i va a ser igual a Array1 en la posición i por 2, es decir, en el siguiente ciclo for una vez que ya tengo almacenado mis valores en el arreglo, dice aquí que el Array2, que este es el Array2 del lado derecho, va a ser igual a Array en la posición 0 por 2, es decir, en la posición 0 es 4, por 2 es 8. Ahora la i se incrementa a 1, ahora dice que Array2 en la posición 1, recuerden que la i se incrementó a 1, es igual a Array en la posición 1, que la posición 1 de Array1 es 2, por 2 eso es 4, por lo tanto aquí va el 4. Luego la i se incrementa a 2, luego me dice que el Array2 en la posición 2 va a ser igual a Array1 en la posición 2 multiplicado por 2, si en la posición 2 está el 10 multiplicado por 2, eso es 100. Este del lado derecho es el arreglo 2, por lo tanto ya tengo almacenado mi Array2 multiplicado por 2, ahora voy a imprimir los valores, este es para imprimir los valores, i es igual a 0, i es menor que 5, i más más. Y eso lo voy a hacer con Code, voy a imprimir el Array2 en la posición i, perdón, Array2 en la posición i. Compilo y ejecuto. Aquí me está marcando error, dice que no fue declarado en esta Array1 y Array2, ah, es que aquí es Array1. Compilamos y ejecutamos. Ahora sí capturo los valores, 4, 6, 8, 9 y 10 y más que aquí se muestra muy feo, voy a poner aquí un mensaje para que me diga arreglo 1 multiplicado por 2 y aquí pues ya me va a estar mostrando ya más de una manera más ordenada. 5, 6, 7, 1, 2. Arreglo 1 multiplicado por 2, si es correcto, 10, 12, 14, 2 y 4. Esto es todo, cualquier duda me escriben, voy a dar rápidamente una explicación. Pues aquí almacenamos los valores en el Array1 que es este del lado izquierdo, luego otro arreglo para almacenar en el Array2 que es el del lado derecho, dice aquí que Array2 va a ser Array1 por 2, es decir, cada posición del Array1 lo vamos a multiplicar por 2 y se va a almacenar en el Array2 en su determinada posición. Y luego pues aquí ya imprimimos el arreglo 2.